Triangula allí el Bolívar. Se mueve en el banco colombiano César Fauset, número 22. ¡Norgio! ¡Gol! 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 ¡Gol del Bolívar! ¡Golazo del Orquio en el ángulo! No llegaban ni 10 ángeles bien a juntos. Gran gol del equipo de Hoyos, lo hizo el Orquio. Así son los goles en La Paz. Así son los goles del Bolívar. Así gana el Bolívar al Tiburón. 1 a 0, gana el Bolívar al Junior. ¡Golazo de Álvarez! Cuánta libertad, ¿no? Y algo que venimos marcando desde el arranque. Quien debe marcar al lateral izquierdo que pasa el ataque y se sabe que le pega bien al Orquio Álvarez, es el mediocampista por el sector derecho de Junior. ¿Quién es el que tenía que marcarlo? Giovanni Hernández. Giovanni Hernández no está ni físicamente ni tampoco técnicamente para seguir a un lateral. No está acostumbrado a hacerlo, no lo sabe hacer y no lo va a hacer.